Hoy abriremos este gran evento del Bungie Dance, con una verdadera presentación de la mano de nuestros directores técnicos, Percho e Isis, donde mostrarán todas sus habilidades aprendidas a lo largo de los años en combate. Tendremos un jurado de lujo que evaluará durante toda la semana a los participantes. Cada día tendremos a dos parejas, una azul y una naranja, enfrentándose para llegar a la gran final este día viernes. ¿Quiénes serán los campeones del primer dance de combate? Chicos, chicas, señoras y señores de todas las edades arranca el campeonato de quién se levantará la copa, quién se va a llevar la copa a casa. El equipo azul o el equipo naranja están distribuidos a las parejas muy bien. La coreografía ya está, las ganas ya están. Lo único que faltan es que aquí, en este terreno, en la pista de baile, lo den todo. Por eso tenemos un jurado elite que obviamente va a decirles si estuvieron bien, estuvieron mal, estuvieron más o menos. ¡Oh! Estuvieron increíbles y ahí estamos viendo la copa. Y por supuesto, más allá es por el honor y la parte artística que tienen que tenerla siempre los chicos. Y lo van a demostrar en estos días. Usted va a presenciar algo inigualable. Algo que usted no ha visto en la televisión todavía. Va a presenciar el talento que tenemos con nuestros 12 chicos. Así que no se pueden perder ni un segundo porque el día de hoy arrancamos con toda la ronda del Pongi Dance. Pongi Dance. Impresionante con copa y todo. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Así que arrancamos oficialmente. Damos la bienvenida al Pongi Dance. Primero. Primero, primero tenemos a nuestro jurado, por supuesto, como lo decíamos. Así que vamos a presentarlos uno por uno. Usted sabe, nosotros siempre llamamos a los mejores. Y ellos tienen que estar aquí en combate. Analizando toda la cronografía de los chicos. Por supuesto. Nuestro jurado en primera. De élite. Se los diremos en unos segundos. Primero, Usted quiere ver un opening. Una presentación estrella, súper especial. Planificada desde hace muchas semanas antes. Los chicos han estado practicando, han estado entrenando y dejando lo mejor en la pista, en los ensayos. Pero hoy, hoy lo van a hacer aquí, en vivo para ustedes. Así que vamos a verlo. Y aquí van a estar colgados. Y aquí van a estar colgados artísticamente, claro, obviamente. No de otra manera, porque si no, igual tenemos la ambulancia. Así que usted no se puede perder, porque estamos ya a punto de iniciar. Está todo dicho. La cronografía está atrás de cámara. Dicenlo, por favor, por favor, que todos se hagan bien. No nos ha pierdo hecho a Isis vestidos con una indumentaria increíble para demostrarles también quiénes son. Cómo se han forjado también. Y que ellos, siendo de la cuna de los talentos de combate, le van a demostrar a ustedes por qué están donde están. Así que nosotros, muchas palabras, muchas palabras. Mucho bla, bla, bla. Vamos a la acción. Mucho bla, bla, bla. Ahora, miren, miren, miren quién llegó. Vamos a presentarlos, ¿qué les parece? Por supuesto. Les damos ya la bienvenida, porque usted está desesperado en caso de verlos. No sé, vamos a esperar un poquito mejor. O vamos a darles pinchadas, así como... A ver. Yo solo puedo decir, porque ya las estoy viendo de acá. Ay, mira, han venido, pero con su mejor outfit. Ese outfit. ¿De quién será? Tejido. Esas manos. De Europa. Solo para el día de hoy. Y lo que invirtió el jurado es impresionante. Ahí vemos unas medidas. Ejercitado. Anda también el jurado. ¡Oh, Jim! ¡Oh, Jim! ¡Qué bueno! Y por supuesto, ellos vinieron toda la semana, no solo el día de hoy. Van a estar todos los días porque tienen que puntuar también a los participantes. Y queremos darle la mejor bienvenida. Y queremos darle la mejor bienvenida, por supuesto. Por supuesto, chicos, chicas. Ahí tienen esas manos, esas manos de artista. Te va a venir. Y a ti te digo, a ti es que te voy a poner cuatro, tres, cinco. Ay, 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 figurita, figurita. Las pulseras que estamos viendo también. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo lo sé, pero no puedo decirles nada porque, si no, me votan. Y no quiero que me voten. Tengo que pagar todavía más cosas. Ponchi Dance de largo, ya lo dijimos. Se va a quedar el jurado toda la semana analizando cada una de las coreografías. Y por supuesto, sus comentarios son importantísimos. También para la mejora de los chicos y los combatientes. Así que siempre tenemos que tener a los mejores profesionales aquí en Combate en el Estudio. Y a ustedes, Dios, a manos, esos outfits, altura. Me sorprendió. Me parece que vienen de Dubái, ¿de dónde? A mí me dio esa impresión, pero a mí lo que me impresionó fue cómo están físicamente. ¡Risgios! No, 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 imponentes. Me da hasta miedo, terror. Habrá jurado malo, así de que de esos maléculos. Yo creo que los tres son polémicos. Los tres son polémicos, pero los tres son artistas. Los tres conocen, obviamente, este arte. Así que van a estar, obviamente, a la altura, como no puede ser de otra manera. Ahí, por supuesto.